Acá te saluda Yulita Mecina, gracias por el tiempo. Contanos un poquito, ¿cómo fueron tus expectativas? ¿Cómo sentiste el club? ¿Cómo fue tu llegada? No, la verdad que desde el día que llegué acá, siempre han estado muy pendientes de mí, de todo. La dirigencia, el cuerpo técnico, mis compañeros. Creo que me han hecho todo más fácil. Y creo que eso es muy importante. Y bueno, esperemos seguir así de la mejor manera. ¿Y cómo sentiste tu rendimiento en la cancha? Creo que hice un buen partido. Encaraba, intentaba sedociar. Incluso tuve una opción de gol. Y bueno, eso apenas es el inicio y hay que ir por más. ¿Cuáles son tus objetivos? No, que todo, pues seguir trabajando, ganarme un lugar en el equipo titular y poder marcar goles y asistencia. ¿Algunas indicaciones que te marcó Gabo? No, que jugara tranquilo, que hiciera lo que venía haciendo en los entrenos. Y que sobre todo que encarara, que era el fuerte mío. Bueno, muchísimas gracias.